Si me bajas el sol Si me confunde la risa con las ganas de llorar Puedo ver en tu mirada que estás soñando despierto Nada es más grande en mi vida que nuestro amor verdadero Y vuelve a amanecer y sigo entre tus brazos que me curan todo, no existe el pasado No encuentro las letras del abecedario cuando está tu boca cerca de mis labios Vuelvo la sonrisa que me has regalado, arreglo tu camisa y camino a tu lado Me parece mentira que no estoy soñando, me alegra la vida haberte enamorado Hay tanta felicidad en el amor que me das Se me confunde la risa con las ganas de llorar Puedo ver en tu mirada que estás soñando despierto Nada es más grande en mi vida que nuestro amor verdadero Quiero amanecer y despertarme contigo Quiero que en el frío seas mi único amigo Quiero para siempre quedarme en tus brazos Quiero que mi Dios te tenga siempre a mi lado Quiero amanecer y despertarme contigo Quiero que respirar el aire que yo respiro Y que al caminar mis huellas en tus pasos Quiero que mi Dios te tenga siempre a mi lado Quiero amanecer y despertarme contigo Quiero amanecer y despertarme contigo Quiero que en el frío seas mi único abrigo Quiero para siempre quedarme en tus brazos Quiero que mi Dios te tenga siempre a mi lado Quiero amanecer y despertarme contigo Quiero que en el frío seas mi único abrigo Quiero para siempre quedarme en tus brazos Quiero que mi Dios te tenga siempre a mi lado Quiero amanecer y despertarme contigo Quiero que respirar el aire que yo respiro Y que al caminar mis huellas en tus pasos Quiero que mi Dios te tenga siempre a mi lado Oh 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 Gracias.